Baby, yo quiero que tú me mueves a chapa, que te ponga bellaca, pa' tirarte la vaca. Baby, yo quiero que tú me mueves a chapa, que te ponga bellaca, pa' tirarte la vaca. Baby, yo quiero que tú me muevas a chapa Que te ponga bellaca, pa' tirarte la pata Enséñame tu chapa Enséñame tu chapa Miri con la casa Enseñame tu chapa Enseñame tu chapa Enseñame tu chapa Múveme la chapa como que no te están viendo Sacúdela de paso, el pantalón se está rompiendo Eso te sobresale, mami, ya lo estoy sintiendo Dale cintura, que yo me activo aunque me esté durmiendo Enmueble, dale, mami, que tú puedes Botellas se destapan cada vez que tú lo mueves Tu amiga también quiere ir, pero el novio no se atreve Pero tú, chapa, sobresalen cuando tú la mueves Muéveme esa chapa Dime qué fue lo que te hiciste en la chapa Que la tiene más grande Dime qué fue lo que te hiciste en la chapa Que la tiene más grande Enseñame tu chapa Baby, yo quiero que tú me mueves a chapa Que te ponga bellaca, pa' tirarte la paca Baby, yo quiero que tú me mueves a chapa Que te ponga bellaca, pa' tirarte la paca Enséñame tu chapa Chapa, 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 chapa Baby, yo quiero que tú me mueves a chapa Que te ponga bellaca, pa' tirarte la paca chapa enséñame tu chapa mi rico en la casa enséñame tu chapa 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 enséñame tu chapa chapa teenage Gracias por ver el video.